En América Latina, unos 120 millones de personas son de ascendencia africana. Esta cifra subraya la significativa presencia e influencia de la comunidad afrodescendiente en diversos aspectos de la sociedad, incluyendo la cultura y la política. En México, la Universidad Nacional lidera un proyecto de investigación que profundice en el impacto y la contribución de esta comunidad. La importancia de la afrodescendencia radica en reconocer y valorar la contribución cultural africana a la diversidad global. Es por ello que la UNAM, a través del Programa de Estudios de Asia y África, se ha encargado de difundir información de la cultura de estos continentes, así como su relación con México. Además de realizar actividades que abarcan diversos temas como los prejuicios y los estereotipos hacia las comunidades afrodescendientes. Principalmente la UNAM, favorecemos, tratamos de hacer visible que toda la humanidad provenimos del continente africano y que literalmente negar el origen africano de la humanidad es negarnos a nosotros mismos. El PUEA se ha tomado gran iniciativa a la investigación, no solo al tema general de la afrodescendencia, sino que aborda información sobre las comunidades afrodescendientes en México. Guerrero, Oaxaca y Veracruz son, si bien recuerdo, las tres primeras instancias en las cuales más presencia de poblaciones afromestizas, afrodescendientes, afromexicanas, según sea la autoescripción, existen. Entonces creo que ese trabajo de hormiga que ha hecho el PUEA a lo largo de ya varios años, prácticamente una década, ha sido fundamental para esto que estamos platicando. La UNAM, en colaboración con el PUEA, tienen como objetivo marcar un antes y un después en cómo los mexicanos vemos la afrodescendencia en el país. Para ello, el PUEA se ha centrado en la creación de foros, programas, seminarios, estudios e investigación sobre los pueblos afrodescendientes, además cuenta con diplomados con opción a titulación. Hoy día, por ejemplo, hablando de afrodescendencia, principalmente en México, el reconocimiento que se hace en el artículo 2, y creo que por ahí también podría ir enfocado lo que en un futuro pudiéramos estar haciendo, habla de afromexicanos. Y se ha discutido mucho que el término afromexicanos privilegia la pertenencia afro a la nación. A través de este programa, la UNAM ha buscado y contribuido a que la afrodescendencia se convierta en un tema de visibilidad que forma parte de nuestra cultura, nuestra herencia y nuestro sentido de pertenencia humana.